Madre mía chavales, 9 y media de la noche y acabo de llegar ahora a casa aún desde las 8 menos algo que acabó el partido Un atasco exageradísimo, hoy había mucha mucha gente En cualquier caso, ¿qué pasa manes? Yo soy el Ovi23, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo vlog postpartido En esta ocasión para el encuentro entre el Sporting y Las Palmas que acabó con un 1-0 ahí, pobre Pero que, hostia, el Sporting nos da oxígeno, pero vamos, del tirón Y sobre todo más que el Sporting a Baraja, porque Baraja hoy si llega a mamar, cuidadico la cabeza de Baraja Pero bueno, vamos a ir al tema, aunque antes me gustaría deciros que no olvidéis seguirme tanto en Twitter como en Instagram En Instagram, de hecho, si entráis hoy, si entráis ahora, antes de que se pasen las 24 horas Tenéis ahí unas stories bien chingonas desde la cabina de radio, porque hoy estuve retransmitiendo el partido con Luis Edu Allí en la cabina 12, por la radio, la gente la verdad que salseó bastante por Twitter y demás Así que, bien, lo dicho, si vais a Instagram tenéis una foto y tenéis stories ahí desde la cabina, grabando allí, calentaos a tope Partido muy chingón, ¿vale? Partido de dos caras, voy a decir La primera media hora, puta pena el Sporting, o sea, fatal Las Palmas salió, nos merendó en medio campo, nos entraban por el centro, nos entraban por las bandas Bueno, tuvieron ocasiones a romper, al principio era todo llegadas Es que hubo una que fue un centro lateral que no tuvo confianza Rubén Castro, pero que era empujala Otra de volea que salió por encima de la portería por poco, un cabezazo que salió, bueno, lamiendo larguero Ya te digo, los primeros 25-30 minutos, una cosa loca, tío, las Palmas merecieron mucho más Nosotros no dábamos con la tecla, no tocábamos el balón, el medio centro desbordado Loz no llegaba una pelota a Loz Bueno, a Jurjevic ya ni te digo La banda izquierda, bueno, el principio como que costó un poco Luego sí que fue, para mí, la banda más ofensiva Aunque luego la derecha se enchufó con Álvaro y Molinero En cualquier caso, hubo una jugada al principio que yo pedí penalti a favor del Sporting Muchos me estáis diciendo ya, el penalti a Carmona no es penalti A ver, yo lo veo debajo, tío, Carmona iba a llegar a rematar y el otro pibe iba agarrándolo Puedes pensar que sea penalti, que no sea penalti, cada uno tendrá su interpretación También te digo, que si no te piten uno al principio y luego te piten ese Que tampoco influye en nada, porque Carmona, el pobre hombre, hoy es O sea, lo de Carmona hoy es una muestra de profesionalidad, o sea, de ser un profesional de la hostia Para los que no lo sepáis, el padre de Carmona murió, si no me equivoco, ayer Y Carmona hoy dijo que se quedaba para jugar el partido Y que después que ya volaba a Mallorca al, bueno, al entierro y a la ceremonia de lo de su padre O sea, por esa parte, la profesionalidad de Carmona no se puede poner en duda Pero ni un puto segundo, porque, no sé tío, o sea, que te muera tu padre Y que digas, no, no, me quedo a jugar y luego hiere Eso significa que te has comprometido en el equipo O sea, que eso, un 10 y me gustaría que todos dejarais un like Pues aquí, en honor a ese detalle Que no pudo redondear porque intentó marcar de penalti Pero tiró un penalti que lo tiró realmente de puta pena, ¿vale? O sea, hay que decirlo, el penalti fue tirado de puta pena Eso, si faís ese penalti con un 0-0, te destrocen ahí Pero bueno, en cualquier caso, la idea era buena Carmonismo ahí Y, bueno, pues mucho ánimo desde aquí Aunque suelo hate a lo bastante Pero, joder, estos detalles hay que mencionarlos Y hay que dar la razón Y hay que, coño, pues apoyar Porque, al fin de cuentas, hay uno de Inoy Y uno de los nuestros Y uno del Sporting Y con los del Sporting A muerte También te digo que Carmona hoy Iba ultrapasado, ¿eh? Hizo... No sé cuántas faltes haría Si me sabréis sacar el dato Pero yo creo que 8 faltes o 10 les hizo, ¿eh? O sea, que yo creo que Una, sobre todo, fue la amarilla Pero es que si Egana saca ahí la segunda por reiteración No hubiese extrañado nada Ahí lo vio bastante bien Baraja, más menos Tardó en quitarlo Porque, si no me equivoco, fue... Fue el segundo cambio Yo hubiese quitado lo a él el primero Porque, joder, iba a ganarse la ovación Y vamos a asegurar el tema de que... De que no los pulsaben Que luego, aparte, el cambio fue meter a Nacho Méndez En banda izquierda Lo que no me gustó mucho Porque Nacho Méndez no hay en medio izquierda Y estás... O sea, estás puteándolo Realmente estás puteándolo Aunque lo metas a jugar, estás puteándolo Metiéndolo en banda Creo yo, ¿eh? Creo yo Que, oye, el chaval supongo que contar con minutos ya y mola Pero... Lo que viene siendo en banda No me gusta Luego, el cambio de delantero por delantero Debutó Nick Blackman en el Sporting de punta Lo que vimos de él Pues yo vi detalles Me gustó Un tío alto Un tío que te baja la pelota Lo vi muy activo Pidiendo la pelota Desmarcándose De hecho, hubo una jugada Que la había dejado pasar entre las piernas y tal Y se iba a quedar en uno contra uno Que el árbitro pito fuera de juego Que para mí no era fuera de juego De hecho, lo miré Claro, es que en el molinón Cuando voy a la radio Tengo la tele para la repetición Y no era fuera de juego Y... Y el tercer cambio fue... Si no me equivoco Hernán por Lod Lod ¿Qué pasó con Lod? Lod tuvo desaparecido 30 minutos 25, 26 Los caesios Que no me acuerdo en qué minuto Sato fue el gol Pero es que en la jugada del gol Es que hace una maravilla O sea, hace una maravilla Se tira un autopase Tocándola por delante del defensa Y mete el balón de cara Perfecto Para Álvaro Jiménez Que la acaba de cine Que Álvaro Jiménez Luego tuvo un en el 90 y pico Solo delante del portero Que la falló Pero es que el pavo Ya no podía ni correr O sea, Álvaro Jiménez Iba a saltos O sea, iba caminando Y iba a saltos Porque se le viene De estar subiendo Los gemelos Desde aquí Hasta aquí Creo que tenía un gemelo Aquí Álvaro Jiménez Buen partido de Álvaro Jiménez Bueno, buen partido en general Ya te digo Esos primeros 25-30 minutos No me inspiraron mucha confianza Pero luego sí que Claro, evidentemente Cuando te adelantes en el marcador El partido cambia Si te hubiese marcado alguna Durante esos primeros 30 minutos Las palmas El guión hubiese sido otro completamente Lo dicho Tuvimos suerte Marcamos nosotros Luego nos permitimos hasta el lujo De fallar un penalti De fallar unos contra unos Bueno, tuvimos ocasiones hoy Para hacer un buen resultado Al final tuvimos ocasiones De poder hasta marcar Yo que sé Un 2-3-0 Pero bueno Una cosa que no me gustó Y tengo que decirla Porque es que me pareció mal Cuando vi la lista Tema de Cristian Salvador O sea, Cristian Salvador En Osasuna Damos puto asco, ¿no? Y Cristian Salvador Ya de lo poco salvable Incluso de lo mejor De ese partido Y hoy Directamente de titular Lo pases a la grada O sea, no cuentes con él Ni siquiera Para tener un banquillo No me gustó ese detalle Con el chaval No creo que se merezca Ese detalle No creo que se merezca Que se trate así Porque no fue el culpable Ni mucho menos De lo que pasó en Pamplona ¿Vale? De crujite a alguien No considero Que lo justo Sea hacerlo Con Cristian Salvador Y otra cosa Babán Jansil Van, va, van Jansil Van, va, van ¿Qué pasó con Babín? Pues que se lesionó Durante el entrenamiento Durante el calentamiento Se lesionó Y jugó a Alex Pérez Alex Pérez Que había perdido la titularidad Y que tengo que decir hoy Sirva de precedente O no es algo que digan Muchas veces Pero hizo muy buen partido De hecho hubo una Que se tiró un corte en segada Se jugó el tipo a muerte Y salvó una ocasión Muy, muy clara de las palmas Que ya era un tiro a puerta Y se tiró a, vamos A muerte Incluso hizo hasta Desplazamientos en largo bien Lo cual Ya te digo No es algo muy, muy habitual Aquí que me veas a mí decirlo Pérez me gustó En su debut como central Al menos que yo haya visto Creo que debutó hoy En el Molinón al menos Creo que debutó hoy Sé que había jugado otro partido Pero creo que en el Molinón Debutó hoy Me gustó Jugó bien Intenso Potente Físico Molinero guay Y eso que en la primera parte Casi se lesiona Y hoy tengo que decirlo chicos Es que hoy tengo que decirlo Porque otras veces Y me tocaña a muerte Pero hoy Robert Canella Hizo un putu partidazo O sea Es que hasta En esa primera media hora de mierda O 25 minutos O lo que haya sido Estaba siendo el mejor Estaba siendo el mejor Defensivamente y ofensivamente Estaba a fuego Hizo una galopada Desde su putu área Hasta el fondo Que sacó un centro O sea Increíble Físicamente lo vi muy bien Yo creo que el otro día Que justamente acabó el partido Y en la rueda de prensa Estaba muy enfadado Esa ira La transformó hoy En un buen rendimiento Y ojalá pueda seguir así Toda la temporada Canella Hijo Porque es que No sé Yo ya No sé Ya estaba diciendo Joder Pues que pongan a Molinero En la banda Y Canella que descanse Sabes lo que te digo Pero bien 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 Muy bien Canella Muy bien También me gustó con Carmona hoy Mira que normalmente Cuando juegan esos dos en banda Digo joder La banda izquierda está muerta Hoy tuvo muy bien Molinero con Alvarín Hoy a Álvaro y a Luby Más suelto No sé si os dio esa sensación A vosotros Un Álvaro más vertical Con más descaro Evidentemente el físico Aguantó lo que aguantó Y Loz eso En la media punta Me gustó Pero a partir de De que empezó a salsear Con el balón Porque claro Sin balón en los pies Había gente que me estaba diciendo De que va Que Loz Que va pasado de peso No sé tío Yo creo que lo que tiene Mucho físico Pero bueno Y bueno Jurjevic Que lo mismo Tuvo una Que se marcó una galopada La llevó de cabeza No sé qué No sé cuánto Tiró Y fue lo que provocó Después de rechace El penalti Sigue sin Sin poder mirlar Pero bueno Hay que confiar en que En que pronto Se empiece a A amortizar ahí En goles Porque en fútbol En rendimiento En desgaste Él lo hace Y lo dicho Tengo muchas ganas De ver más minutos A Blackman Tío Tengo ganas De ver más tiempo A Blackman Incluso hoy A lo mejor En vez de meter a Nacho Méndez en banda Haber metido a Blackman ¿Sabes? Porque en teoría El pavo puede jugar También de extremo No lo sé Pero bueno En cualquier caso Bien Lo que sí que te digo Que estos partidos Que se te ponen así de cara No puedes acojonarte No puedes tal Tienes que Marcar más goles Luego en una jugada eslada Te empaten Y te quedas con una cara primo De la hostia En cualquier caso Yo creo que sobre todo Hay que tener claro Que el Sporting Necesitaba ganar En casa Necesitamos ganar Sea 1-0 2-0 Juguemos mejor Juguemos peor Necesitamos ganar Y a ver si Con este impulso anímico Ahora el próximo partido fuera Que si no me equivoco Es el del Rayo Majadaonda Pues el Sporting Tío Yo que sé Tío Salimos fuera de casa Sin Miew Y sin amarrar Baraja ¿Sabes lo que te digo? Sin Miew Como aquí Sin Miew Placa Bueno partidazo de Sousa No os dije nada No os dije nada de Sousa Pero es que ya ni lo digo Y Kofi Kofi lo que es en su trabajo Que es Barrer Brutísimo Y Sousa Bueno Sousa es que Es que el Sousa Este pavo Este No lo puedes quitar O sea nunca lo puedes quitar Tienes que quitarlo solo Si te dicen Mister Que muy to obrigado Pero no puedo con los cojones Pues eso Si no Te quedes ahí Sousa Porque físicamente Si pavo Una máquina Te lo digo Una máquina Me flipa el pavo Me flipa Así que nada chicos No sé como lo veis Lo dicho Me molaría mucho Que me dejarais vuestros comentarios Si es de Sporting También si sois de las palmas Evidentemente Ya os digo Lo del penalti Que pues es la jugada más polémica Yo creo que fue Vale Si no lo pites Vale Pues voy a estar aquí Porque era penalti Y un penalti bastante riguroso Es que realmente Es cierto que Carmona Si no lo agarresó poco Hubiese llegado al rechace Pero Claro Estudad y López Claro Si Hay penaltis más claros Que no se piten Si está claro Pero También digo Que en la primera parte Hubo un empujón clarísimo A P y Bernes Y a poco de empezar además Y no se pito Entonces bueno Lo comió por lo servido Muchísimas gracias también A todos los que en el Molinón Pues me paráis a saludar Y pedir fotos y tal Sois unos cracks Tíos De verdad Sois unos Mola mucho Porque vas por la calle Tío Y la gente Oye el OPI crack Tío Cago en la puta Como ves la alineación Pregúntate por el partido Por los jugadores Por el guaycombe Pero bueno Muy bien Muy bien Muy bien Muy grandes Así que nada Lo dicho chicos Pulgar arriba Si sois nuevos Os invito a que os suscribáis Y nada Próximo vlog postpartido Del Rayo Majadahonda Salseo Un abrazo cracks Chao ¿Cómo es tío? ¿Cómo es tío? Dámelo Somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias Donde hay lujuria El FIFA está en mis manos Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio Reventando el campo Fieles en el Molinón All in Siente la eterna pasión Hoy jugo al Sporting Me la suda si me falta Dios Fuaje 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 ¿Cómo es tío? Fuaje 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego Humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón Especial y amado Esto va por ti amigo Eterno preciado Fuaje 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 Fuaje